Lo recibimos a nuestro próximo invitado, lo habíamos anticipado, Juan Pablo Ibáñez, él está a cargo de la Administración de Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Juan Pablo, Cecilia te saluda, bienvenido a Informadísimas. Hola, buenos días Cecilia, ¿cómo andás vos? Un saludo a toda la audiencia y pedirte que escucho muy bajo. Bien, mientras tratamos de subir el audio para que puedas escuchar bien. Bueno, Juan Pablo, contanos acerca de la situación de los casinos y en particular del nuestro, del Casino de Tandil. Sí, en realidad el jueves pasado hubo una reunión con el jefe de Gabinete Bianco, donde se trataron algunas cuestiones que venían atrasadas, sobre todo el pase a planta permanente de 900 y tantos compañeros que hace muchísimos años vienen firmando contratos. que se viene demorando de gobierno tras gobierno, el jefe de Gabinete... Claro, a ver, aclaranos esa situación, que viste, uno, se van pasando por alto, pero cuando llegan estas circunstancias como la que estamos viviendo, de esta cuarentena, de esta pandemia, la situación de estos trabajadores queda como ahí bollando, digamos. Estamos hablando de trabajadores que son contratados a pesar de que hace mucho tiempo que están trabajando. Sí, es así. Tenemos expedientes, si no recuerdo mal, allá por el 2014, uno de los expedientes, y después sucesivamente los que se fueron agregando, son compañeros que firman contratos una vez al año. En el mes de diciembre, firman por todo el año. Hay compañeros que la llevan 10, 12 años firmando contratos. Bueno, esta situación se comprometió el jefe de Gabinete antes del fin de año de regularizar y digitalizar el pase a planta de todos estos compañeros. Claro, porque quedan exentos de muchos beneficios. Sí, más que nada es la situación laboral que muchas veces se le complica al trabajador, porque bueno, si bien hay gobiernos que por cuestiones ideológicas uno sabe que no va a tener problemas haciendo las cosas bien en su trabajo, hay gobiernos que por cuestiones ideológicas se le complica porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que nos pasó los últimos cuatro años. Sí, igual las cosas bien hay que hacerlas bien más allá de la ideología del momento. Sí, eso es cierto, eso es cierto, es verdad lo que vos decís. Hay veces que el trabajador, más allá de su cuestión ideológica, espera una respuesta de la dirigencia política que por ahí en distintos gobiernos no se ha dado, pero bueno, nosotros lo digo porque los últimos cuatro años en el gobierno hemos estado muy complicados y ahí peligraba la firma del contrato de esos 900 y tantos compañeros, ¿no? Por eso lo digo específicamente. ¿Cuánto hace que, yendo al casino de Tandil en lo específico, desde que cerró no ha abierto más sus puertas, pero sí en otros lugares han abierto otros casinos? Sí, en lo que es la provincia de Buenos Aires, desde que comenzó la restricción por la pandemia, no ha abierto ningún casino de la provincia de Buenos Aires. Estos casinos dependen del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de la provincia de Buenos Aires. Lo que vos por ahí pudiste haber escuchado o visto en algunos medios nacionales es que alguna provincia del país en algún momento ha abierto su puerta a los casinos que dependen de esa provincia. Claro. No es el caso de la provincia de Buenos Aires. Desde que arrancó la pandemia hasta el día de la fecha, ningún casino de la provincia de Buenos Aires ha abierto su puerta. Y ahí, Juan Pablo, los trabajadores están cobrando la totalidad de sus saberes. ¿Cómo es la situación de cada uno de ellos? Mirá, la cuestión nuestra pasa, nosotros percibimos bonificaciones que son parte del sueldo, sufren descuento de ley. Entonces ha habido varios reclamos en que eso tenía que ser reconocido en una paritaria sectorial. Nosotros al día de la fecha estaremos cobrando promedio entre el 75 y el 80% del sueldo, con el agregado de que, a raíz de la reunión con el jefe de gabinete, dijo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para el 9 del 11, el lunes este que pasó. Bueno, se sentaron a charlar. Lo que fue fundamental es rápidamente pasar a los 900 y pico, como te comentaba, a planta permanente. En la discusión salarial, el gremio planteó las necesidades del sector y hay un cuarto intermedio hasta la semana que viene para terminar de definir la paritaria sectorial, más allá del aumento general que se dio en la provincia de Buenos Aires, que es el 10%, al otro mes el 2% y al otro mes el 2%, que en su conjunto es el 14%. Claro. ¿En nuestra ciudad qué cantidad de empleados hay? En nuestra ciudad tenemos en total, entre la rama juega y la rama administrativa, entre 120 y 130 trabajadores. Bien. Más todas aquellas actividades que cuando está abierto el casino se van sumando como shows, decoraciones, bueno, proveedores, comida, bebida, planta, jardinería, digo, todo lo que suma anexo a una actividad. Sí, sí, indudablemente es una actividad que tiene varios trabajadores, directa o indirectamente. Ahí también están los trabajadores de la empresa Vol, que en este caso son los técnicos de máquina, las anfitrionas, el personal de la gastronomía, en total, trabajadores directos deberán tener 150, 160 en total. Juan Pablo, sé que como cada rubro y cada actividad se han presentado protocolos para una posible reapertura, bueno, cuando la parte epidemiológica así lo deje funcionar. ¿Nuestro casino, siendo tan cerrado, estaría para abrir esa actividad dentro del protocolo, e insisto, cuando la parte epidemiológica así lo permita? Mirá, ahí tenés varios escenarios. El primer escenario, la apertura del casino depende de la provincia de Buenos Aires. Una vez que la provincia de Buenos Aires decide abrir el casino de Tandil específicamente, va a tener que, ese protocolo que hay ya conformado, enviarlo al municipio, y el municipio se lo pasará al área de salud, lo estudiará, y ahí se aprobará, ya tenés la primera parte aprobada para poder abrir. Eso por un lado. Por el otro lado tenés las cuestiones de eliticia y inversiones que hay que hacer, que el casino de Tandil, como todos conocemos, y tomamos en cuenta que hace 7 meses no se le corta el pasto, la verdad es una situación preocupante y caótica. ¿Por qué se ha dejado tanto, no sé, como cortar el pasto, me parece algo que se podría seguir realizando, que tiene que ver algo hasta con los sanitarios, si se quiere? Sí, mirá, en realidad de eso, de todo lo que es el edificio, de la mantención del edificio, está a cargo la empresa Vol, como han sabido y he hecho algunas notas, inclusive con vos hace tiempo atrás, la cuestión es deliticia, viene sufriendo hace más de 10 años, inconveniente frecuente y grave, no como para cerrarlo, porque está en riesgo la salud de los trabajadores, sino que no se le invierte, indudablemente, en el medio de una pandemia, con un protocolo que hay que generar algún tipo de inversión importante para poder adecuar el casino a ese protocolo, la verdad se hace demasiado difícil. Pero esta es una situación que va a tener que resolver el Instituto Provincial de Lotería y Casino con la empresa Vol, nosotros como trabajadores estaremos dispuestos para cuando nos convoquen ir a trabajar y que estén dadas las condiciones de este protocolo. Se acerca, sí, vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Juan Pablo Ibáñez, que es parte de la administración de los casinos de la provincia, se acerca la temporada turística, primero de diciembre, y uno de los atractivos es el casino, sin dudas, ¿lo ven como que, bueno, se puede o no una posible reapertura con todos los protocolos? La verdad, si toma la determinación la provincia de Buenos Aires de abrirlo, hoy no estamos en condiciones de abrir el casino de Tandil por la cuestión estructural y que no están dadas las condiciones, como por ejemplo, para que tenga luz natural el casino, no hay ventanas, el aire acondicionado no puede funcionar, o sea, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, y hoy el casino de Tandil no están dadas las condiciones. Bien, bien. Bueno, Juan Pablo, ojalá todo lo que tenga que ver con la parte de los trabajadores, la parte salarial, porque son muchas las familias que dependen de este lugar, sea lo mejor posible en medio de esta situación. Sí, indudablemente es lo que queremos todos, digo ya, tomando en cuenta la parte de Ciudadanos, y las entidades gremiales van a ser muy rigurosas con respecto a cumplir el protocolo en cualquier casino que se abra de la provincia de Buenos Aires, y la provincia sí lo decide, por qué está la salubridad, la salud de cada uno de nuestros trabajadores, que obviamente uno no lo puede exponer a que no estén dadas las condiciones. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos listos cuando se decida, pero tienen que estar dadas las condiciones, que en el casino de Tandil hoy no las vemos. Juan Pablo, muchísimas gracias, Juan Pablo Ibáñez, por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. No, gracias a ustedes, como siempre, un saludo grande a la audiencia. Muy bien. Bueno, Juan Pablo Ibáñez, hablando de la situación de los casinos de la provincia de Buenos Aires, y en particular del nuestro, que alberga a muchas, muchas familias de aquí de nuestra ciudad.